El rebote de Gón Alvarado, Ángel Cruz, Ángel, frente a Nelson Medina, el canasto de Ángel Cruz, con cuatro, frente a Charlie Bermúdez, en el pase de Gón, el canasto de Ángel Cruz, con seis en el juego, Cruz le dieron espacio para tirar, y ha pegado el comando, el equipo de los indios. De 12 puntos en el primer tiempo, han caído abajo en el marcador, 55-54, Ángel Cruz, se viró Ángel, el canasto de Ángel Cruz, así, las manos de Ángel, a Gón Alvarado, Ángel Cruz le dieron espacio para tirar, y perfora, empate el marcador, así, la balona, Michael Santos, el canasto de Ángel Cruz, peligroso en esta parte final, 14, que el centro, recupera, calógaras, el canasto de Ángel Cruz. Esta victoria casi ya del equipo de los vaqueros de Bayamón, 89-84, el canasto de Ángel Cruz, vale tres puntos para Ángel Cruz, 89-87, están en el juego, carajo. Ángelo a Olivense, Ángelo, Ángelo va a tirar, yo lo conozco, y tiró, y apúntenlo, de tres puntos. Ángelo, bien afuera, apúntenlo, pero de dos puntos. El bote. Entra Ángelo, y apúntenlo. Y falta esta dañada. Ahí estamos. Para la bola, apúntenlo. Dos pasos al frente, me parece que viene nuevamente el Indio, alguien más rápido. Ramón. ¡Givango con Ángelo, linda la jugada la fabricó Ángelo! Esas jugadas del minuto prestan. Ahí va Ángelo con una responsabilidad enorme. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Va la bola, apúntenlo. 82. 80. El no quiere que se intente el canasto en los primeros 10 segundos, que vuelvan, salgan de un patrón ofensivo, entonces comienza el motion offense. En el área de tiro libre Ángel Cruz. Vamos a ver cómo luce, esta es una buena oportunidad para B.J. Carter, a ver si él puede instrumentar y armar la ofensiva de Bayamón ante la ausencia. A mí me sorprendió también, Ángel Cruz, reposando Calávaras, tremendo duelo. Buen trabajo uno contra uno, dejó atrás en el movimiento ofensivo a Frankie Rivera. Y ahí es que es bien bueno, Germán Hernández. Y ahí es bueno Ramón, le abrieron el medio a Ramón, la asistencia. Ahí está, sonriente, vino de, ya de una monga ya, la monga esta de Uruguay, preolímpica. Ernesto todavía está convalesciendo. El señor Ramón Ramos también se afectó, confrontó dificultades asmáticas. Y ya Ángel, Ángel Cruz corriendo mucho, Calávaras ahora, Félix, la puso Félix. El Calávaras está frente a la mesa ahí, el número 10, Ángel Cruz. Yo no creo que él ni estaba enterado de eso. Ahí viene el aplauso del soberano para Ángel Cruz, un joven veterano de 29 años que ha alcanzado ya su madurez como jugador. Lucio a gran altura este año para Puerto Rico, allá en el Prolímpico, recibe la ovación de su fanaticada. Eso me hace recordar cuando lo trajo Tutomachán, que era el apoderado de los hijos de Calávaras. Y me llamó y me dijo, tengo un muchachito pequeñito que donquea la pelota. Yo estaba en el Canal 11, le hicimos un reportaje a Ángel Cruz. El resto de historia, Cruz ha venido superándose como individuo, ha venido madurando como jugador. Y estamos en presencia de un mejor jugador y de una mejor persona, Ángel Cruz. Ahí está la asistencia número 1500, extraoficialmente. El hombre que más asistencia ha producido en la historia del baloncesto de Puerto Rico. Ángel Cruz, en el uno contra uno. ¡Se lo acudió! Ángel Cruz, David Echartes. Lleva 8 puntos en el juego, Ángel Cruz. Otro puntito más. Se está comentando a enterrar al equipo de los vaqueros de Bayamón. De 5'5", de 6'6". En el área de tiro. Ahora, faltando 10 segundos. Uno de los héroes de la noche, Ángel Cruz, que consiguió con tres asistencias en el juego llegar a 1500 y convertirse extraoficialmente el hombre que más asistencias ha producido desde que se están haciendo las estadísticas. Naturalmente, han existido en otros colosos, principalmente Pachín Vicente. 14'9", la ventaja es para Bayamón. No, apúntenlo. No, apúntenlo. Importantísimo.